Tiene la palabra el diputado Campos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, los argentinos hoy nos hemos enterado de que el gobierno estaría muy cerca de llegar a un acuerdo por la reestructuración de la deuda externa. Básicamente sería un acuerdo, por lo que estamos leyendo, una reestructuración de 66.000 millones de dólares. Se estaría llegando a un acuerdo en alrededor de 55 dólares por cada 100 emitidos, con lo cual se estaría proyectando una deuda, que esta deuda de 66.000 millones se estaría transformando en una de alrededor de 37.000, 38.000 millones, claramente significando un ahorro para el país que todos acompañamos y estamos contentos de que así sea. Ahora, señor presidente, ¿qué es la deuda? ¿Qué es la deuda externa? ¿Qué es la deuda de un país? La deuda de un país, señor presidente, no es otra cosa que déficit fiscales acumulados. Casi podríamos cambiar el nombre de deuda a déficit fiscales acumulados. Y podríamos decir que hoy el gobierno está llegando a un acuerdo para reestructurar los déficits fiscales acumulados de este país. Es muy importante que lo veamos así, porque si no, vamos a seguir incurriendo en déficit que vamos a seguir transformando en deudas, en defaults y en atrasos para este país. Así que habiendo dejado claro, me parece muy importante dejar claro de que la deuda no es otra cosa que déficit fiscales acumulados. Ahora bien, ¿qué estamos tratando aquí? Estamos tratando de una ampliación presupuestaria que arroja un déficit previsto para este año de 42.000 millones de dólares. Esto significa que el déficit que Argentina va a crear hoy va a ser mayor que el monto de deuda reestructurada, para que tengamos una idea. Ahora, claramente esto ocurre porque existe una pandemia, una cuarentena, o sea, eso es obvio. Si no fuese de esa manera estaríamos, por supuesto, muchísimo más preocupados y sería objeto realmente de demandas al gobierno muy grandes. Ahora, claramente esto ocurre porque existe esta cuarentena, pero el déficit va a estar. Entonces, claramente, señor presidente, lo que quiero decir en nombre de la coalición cívica es que nosotros no podemos acompañar una ampliación presupuestaria con una emisión de pesos de tal magnitud sin que el gobierno nos diga cómo va a ser para que este déficit no impacte sobre el aumento de precios, sobre la caída de salario real, etc. Y eso todavía no ha sido explicitado por el gobierno. Por lo tanto, sería una irresponsabilidad acompañarlo sin más. Pero claramente entendemos que eso, digamos, que está influenciado por la pandemia y por la cuarentena. Pero necesitamos que el gobierno nos diga cómo va a hacer para que esto no se transforme en más sufrimiento para el pueblo argentino. Así que nada más, señor presidente, quería dejar clara la posición de la coalición cívica al respecto. Muchas gracias. Gracias, diputado.